¡Lucharon a ganar dos de tres caídas, Capitanes, Migma y Eisteria! Ahí los tenemos a ambos, mi querido Arturo Rivera, cuidado porque los golpes ya empezaron, estamos muy de cerca. Vipers contra Vatos Locos Locos, que están verdaderamente zafados, que son hombres que están muy crecidos. Tenemos a nuestro lado derecho al cobarde. Oiga, la pregunta, ¿por qué está usted al lado de los Vatos Locos? Bueno, mira, ahora yo vengo como representante de los Vatos Locos, ya que Sangria Chicana no pudo asistir por estar en otro compromiso. Y me encargó mucho que viniera a cuidar a los Vatos Locos, y así, por eso es mi presencia aquí. Y arriba los Vatos Locos y van a destrozar a los Vipers. Además, ya hay cuentas pendientes con los Vipers. Bueno, el señor está muy seguro, ojalá que su palabra no se cumpla. Bueno, nada más, Charlie Manson, qué luchadorazo. Sí, pero mira, su equipo cuesta 70 pesos en cualquier supermercado. Oye, esa imagen, ¿sabes cuánto invierte un Vipers? No, en pintura. Muchos miles de pesos. Pero, por ejemplo, en pintura, compadre, no es gratis. No, esa pintura es más chafa que la que usa mi secretaria. No, 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 no. Mira, yo nada más te prometo una cosa. ¿Qué me prometes? Vas a ver pronto la nueva imagen de Charlie Manson. Nueva imagen. Por favor, te lo aseguro. Lleno, mira, el lleno impresionante. Mientras los Vipers, en algo tenías que distraer tu atención para no decir que le están dando una repasada a los Vipers. Bienvenido al cobarde que viene a cuidar los intereses de Arriba Juárez. Arriba Juárez. Óigalo bien, Arriba Juárez y arriba a los vatos locos en esta ocasión también. La furia norteña, ¿qué noticia nos da? Claro, mira, la furia norteña próximamente se va a enfrentar a los Vipers y los vamos a destrozar. Por eso vengo a cuidar a los vatos, nada más para que nos los ablanden y llegar a la furia a acabar con ellos. Ahí está, compadre. Pues se me hace muy ojón papaloma el señor Covado. Pues ahora sí que éramos muchos y parió la abuela. Porque ya son los vatos locos y la furia norteña. Le quieren pegar a los ídolos para crecer, mi querido. ¡Ay, mira nada más! La batina. Estos vatos locos andan crecidos. La guillotina. Charlie Manson. ¿Qué capacidad tienen estos vatos locos con Nigma y My Flower? Mucha experiencia y Picudo no ha desentonado. Van sobre Psicosis y van en los dos extremos. ¡Esto es hermoso! ¡Es emocionante! Y más la panorámica que lleva usted Televisa Deportes. La unidad número 8, Don Salvador Núñez, nos dirige y nos produce. Ven León Guanacuato. La desnucadora sobre el Mosco que no se quiere dejar. Se la coloca Nigma. El centón de Charlie Manson. Compadre, ni para defenderte. Hombre, ni falta que nos hace. Esto está empezando apenas, tranquilos. Me extraña, me extraña, mi querido Arturo Rivera. Que subestimes a los Vipers. Después de esto, para empezar por el apoyo de la gente. ¿Ya escuchó usted, señor cobarde, que gritan? Está gritando Vipers, pero por lástima. Le da lástima. Tú sabes que el público siempre está con el más débil. Y en esta ocasión no hay la excepción. Siempre están con el débil, que vienen siendo los Vipers. Mira nada más el entradón, tienes razón. Ah, caray, qué clase de silla le colocó Nigma. Y se lo va a llevar para el toque de espaldas. Y mira, protege que no haya imaginaria. Ya están dos fuera, vamos a ver. Y aquí Charlie Manson. En un portento de vuelo. Qué bárbaro, cómo sufre. Misterio y maníaco. Ya se llevan a Psicosis también. Uno, dos, tres. Se acabó. Y festeja aquí junto a nosotros el cobarde. Eso es todo. El cobarde se alegra. Y aquí dice Psicosis es el número uno. Estas son las guapas damas que vinieron a León. Y vamos a ver, aquí está el triunfo. Aquí está el triunfo decretándose de parte de Pepe Casas. Está festejando acá el don cobarde. No sé qué tanto festeja. Es la primera caída, señor. Qué importa, qué importa. Mira ya cómo los traen. Y hoy uno viene. En dos al hilo van a ganar. Dos al hilo. Acuérdate de mí. Ahora ya resultó ser hijo de Walter Mercado. Adivina el futuro. A la repetición, el Picudo hace bien su trabajo. Ha subido de nivel. Le quiero decírtelo. Y quiero que felicites a tu tocayo, Arturo el Picudo. Porque va muy bien. Lástima de ropita. Un equipo que cuesta 75 pesos en cualquier mercado. Pueden traer equipos de miles de pesos. Pero si no pueden ganar, ¿de qué sirven? Pues sí, para adornar solamente. Compadre, perdón. Pero en esta primera caída sí no la vieron llegar. No puede. Qué bárbaro. Qué golpazo en la espinilla de Charlie Manson. Qué manera de... Miren, y se lleva la mano a la espinilla tal como nos lo indican en la repetición. Pues por lo pronto, ¿cómo se llevan a Psicosis? Y ahí está. Le ganabas el Picudo a firmar el triunfo de estos vatos locos. Campeones mundiales de la escandalera. Bueno, pues sí, pero los campeones nacionales atómicos son los Vipers y eso no lo puede negar nadie. Pero me gusta más el escándalo. Un cinturón no te dice nada. El escándalo te la pasas a gusto. ¿Te meritas los cinturones, cualquiera que este sea su denominación? Los ha traído cada luchador chafa. No, espérame. No, no, no. Hay que hacer historia. No, no, no. Son los auténticos, únicos y originales campeones nacionales atómicos. Y bien ganado. Porque en ello tuvieron que dejar a gente como los vatos locos. Entonces, por eso magnificamos su campeonato. Aquí están los Vipers de regreso y la cara de preocupación aquí, a mi lado derecho del cobarde. Es que qué cuentan de venta de cara. No, pues imagínate. ¿Para qué se compromete? ¿Para qué aboga causas perdidas el señor cobarde? Perdidas, oílo bien. Van a salir avantes, te lo juro. Ellos están preparados. Se han preparado muchos en estos últimos días para hacer superhéroes a los Vipers. Esto nada más es un descuido. Pero vas a ver que ahorita les van a voltear la tortilla. Bueno, pues vamos a ver. Aquí por lo pronto, mira, no pudieron derribar a Nikma. Y qué clase de chapo. Un golpe de chapo que impacta en el pecho. Esos dejan marca, ¿verdad? Te dejan el pechito rojo, 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 rojo. Los Vipers, sí. Los vatos locos. Un encuentro que se está convirtiendo como el clásico de fútbol. May Flower azotado en la esquina. Vámonos, otra patada terrible para May. Así le dicen de cariño a sus amigos, entre ellos los vatos locos. May Flower. May. Para abreviarle, ¿no? Claro. Y troman a May. Y vámonos. Qué clase de doble golpe al pecho. Vamos a ver qué tal reaccionan los vatos locos ahora que están en la desventaja. Se sube histería. Dice el cobarde que ahora hay tres contra uno. Cuatro. No, pues así estaban hace rato. Ya ves que yo ni me he quejado. Sí, no, no. Así estaban hace rato los vatos locos. Oye, que no te entiendo. A ti no te entiendo, güerito. Primero alabas a los vatos locos. Después a los Vipers. Total, ¿de qué lado estás? Yo soy Vipers, señor. Bueno, aquí está mi tarjeta de presentación. Y devuélvame mi cartera, por favor. Me acuerdense que me la voy a jugar en el metro. Me diste a parte con el billete. Pero traía muy poco. No, traía dos boletos del metro. Y un pagaré. Y en Juárez no había. ¿Y ya lo pagaste, güey, poco a poco? Lo estoy pagando poco a poco. Ah, bueno, qué bueno que no evades tus responsabilidades. Por lo pronto tenemos a este que es el Picudo. Toma con psicosis. Venga, psicosis. Muy bien, engancha así al Picudo. Bájele los humos. Unas patadas de ubicatex al Picudo. Y ya ponte a dieta. Ya bañate, Picudo, porque hasta acá huele mortal hacia el frente. Muy bien. ¿Y sabes por qué no vino sangre chicana? Porque ese cuerpo ya pide tierra, cobarde. Y tú no digas nada. Estás equivocado. Tiene un compromiso muy fuerte en la área del día de ahora. Por eso no vino. Así que no estés abriendo la boca, armar, porque tienes el micrófono. Ahora resulta... Ah, caray, ya te regañó durísimo, compadre. Pero bueno, vamos a ver. Bajadas voladoras de psicosis e histeria. Tomarán el camino del vuelo. Vamos a ver. Pues cerca, cerca, sí. Vamos. Se van a poner a la una, a las dos, a las tres. Se impulsan de la segunda y los vuelos al unísono. Perfecto. Y ahora viene el Capitán Púrpura, que está conectando. Casi conecta ese tope. Casi conecta. Charly Manson se aviva. Está aprendiendo de los Vipers. Ahora inspirado. ¿A quién le rezó? Pues seguramente a Marilyn. A Marilyn Manson. ¡Oh, qué desnucadora! Terrible. Ahí está. Cuéntale, Pepe Casas, por favor. Cuenta. Eso es. Arriba los Vipers. La maquinaria. Pero no, 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 no. Es el Capitán ya. No, pero ya los Vipers. Ya, ya. Está bien, está bien, está bien. Ya, ya, ya. Los otros no se levantan, compadre. Perdón si me ofusqué. Arriba los Vipers. La gente de León está. Vipers, 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 Vipers. Ay, pero ¿por qué? El campeonato no, compadre. No se lo merecen. Bueno, igual y sí. Bueno, pues. Enhorabuena para los Vipers, pero todavía no cantemos victoria. Mortal hacia el frente. El picudo. El picudo trae su baño ruso. La cara limpia y el cuerpo sucio. Ahí están los Vipers. Mortal hacia atrás de Hysteria. Y una variante de Mortal de parte de Psicosis. Le caen con todo. Enigma. Este es el que quería ganar. El que quería ganar. Y cuidado, aquí los tenemos muy de cerca. Vean ustedes esta desnocadora terrible. Desnocadora terrible para Manson. Que sufría en ese instante. No sabía qué estaba pasando. No sabía. Y le avisaba a Pepe Casas que estaba rendido vía fax. Oye, qué clase desnocadora. De esa no se levanta nadie. Es impresionante la capacidad que tuvieron. Estamos aquí medio guardando silencio porque nos impacta todo lo que hay abajo aquí a nuestros pies. A My Flower le están dando. Y este es el público. Estrella. A tres de los Vipers. A cuatro. Pero el Mosco también iba en esa estrella. Y aquí vienen a lastimar los adictores. Abriendo las piernas. El compás es dolorosísimo. Arturo es puff. Uff. Y están aguantando. Y están respondiendo los Vipers. O sea, liquidados para nada. Están estos Vipers. Pero ya empiezan a dominar los vatos locos nuevamente. Ya vimos el impacto hacia las afueras del cuadrilátero. Quedan, pues, mira. Aquí están con las esposas, ¿eh? Y les dicen. Ya se dieron cuenta los Vipers. Ya se dieron cuenta de que algo traen en las manos. Ah, y soltaron. Son unas esposas. Arturo, alcanzo a ver que son esposas lo que traen. Ay, ¿no que eran solteros? No. Ah, doble vuelo. No. Ahí están tiradas. Ahí las tienen. Ahí están, que las podemos ver. Y ahí las tienen. Y mira, los Vipers la van a utilizar. Ellos son los que la utilizan. Nadie sabe para quién trabajan. Mira, están unas esposas los Vipers. Sí, es cierto. Las traían los vatos locos. Usted se las dio. Y vean estos vuelos. No, 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 no. Mira, mira, está bien. Eso se lo merece el picudo. Se lo merece. ¿Cómo se lo van a merecer? Eso está, pues, es una descalificación. Tirantes. Y no regresa nadie. Y los referis contando. Y quién sabe en qué número van. Sí, ya todo el mundo está esposado. Oye, pero esposaron también a Histeria. No, 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 compadre. Mira, está sueltecito de su manita. De una dijo porque de la otra. 10, 15, 16, 17, 18. Los va a perder la pasión. 19, 20. Hay empate, compadre. Empate. Les estoy gritando que se suban, por favor. Y se les fue el conteo. Bueno, la pasión los perdió. No tengo por qué. Mira, está esposado Maníaco. Está esposado Histeria. Está esposado este otro hombre que tiene sangre, que es el picudo, en su playera. Y también veo aquí de cerca. Mira, el picudo no se puede zapar. A Maníaco. Están esposados. Sí. Pues mira, los que pueden subir, suben. Y son dos y dos. Y aquí les van a levantar las manos a unos y a otros y no quieren. A ver, ¿qué opina el señor? ¿Qué opina usted de este empate, señor? Algo injusto. Yo creo que el tirante debe haber descalificado a los Vipers porque usaron las esposas. Y tú te estás dando cuenta aquí cómo las usaron. Pero los vatos, los vatos se esposaron a Histeria y a Maníaco también. Que ellos se las traían los Vipers y ellos se los quitaron. Por eso los usaron también. Sí, sí, sí. Lo que hicieron aquí. Mira nada más. Lo que son las cosas. ¿Qué mañas aprendió? La voz experimentada. Así bien esposados. Y no quieren, ninguno acepta eso. Eso no se va, le dice psicosis. Si es correcto. A ver, vamos a ver qué viene. Psicosis. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que den una decisión así? Si nosotros somos los mejores. Nosotros somos los mejores. ¿Cómo es posible que den una decisión así? Nosotros somos los número uno. Ahora les hemos demostrado que somos los amos del escándalo. Y tú sabes que somos los mejores. Porque tú eres Vipers. Bueno, pues aquí ya se armó la discusión, señores, señores. Más vale tranquilizarse. Es un empate. Es un empate. Ya no se puede cambiar. Bueno, pues la discusión está fuerte. Mejor nos sentamos. Y cuidado. Cuidado porque aquí ya... Aquí está ardiendo Roma. My Flower en contra del Mosco de la Merced. Y es un empate. Sí, la decisión de los referidos indican empate. Empate porque ninguno de los dos regresó al conteo de 20. ¡Empate! Vamos a la repetición, amigos de Televisa Deportes. Ahí va corriendo My Flower. Cuando esto estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, mortales hacia el frente de parte de psicosis, de parte de histeria. Y tomaban las esposas que habían dejado caer. Charlie Manson y el mismo Picudo. Ahí van ahora Manson. Y del otro extremo, My Flower. En contra de Maníaco e histeria que fueron esposados posteriormente. Y entonces, dos de cada equipo quedaron esposados. Con tanta pasión los demás, los que no estaban esposados. Que no subieron al conteo de 20. Y resultó ser un empate. Por pura artimaña tus Vipers. Pues mira, a ver qué males regalas. Esas esposas se las dio él. No sabes, somos los amos del escándalo, Arturo. Toda esta gente bonita, somos los amos por si no los saben. Bueno, pues ya lo dijeron. Ya para qué lo decimos nosotros. Esta gente es muy bonita. ¿Qué dice Charlie Manson? Esos mudresos Vipers que no se atrevan a compararse ni de broma con los amos del escándalo. Mire, 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 cobarde, mire. Ahí está la evidencia. Mire, cobarde, 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 cobarde. Ahí el cobarde entregaba a las esposas a los vatos. Le está dando consejos. Ah, los consejos se dan en bolsa. ¿Y son de metal? Es que ahora vienen en esa presentación. Bueno, pues esto es empate. Y sabes, lo único que se consigue es que crezca mucho más esta rivalidad entre Vatos y Vipers. Y, ¿sabes qué? Yo creo que ni tú ni yo estamos tampoco conformes con el resultado. No, 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 para nada. Señores, 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 es mejor que hagamos una pausa. Regresamos con renovados brillos. Con más de triple A y Televisa Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!